Están invitados el próximo miércoles a las 7 de la noche. Se abre esta sala con el programa Cadena de Vida. ¿Qué dice Dios sobre la vejez? Conmigo se encuentra Andrés Señor, director de Passaway y vía Skype. Desde Maryland está el pastor Raúl Pulido. La vejez, una linda etapa de nuestra vida. Aprendamos a vivirla de forma cristiana y esperemos que a todos nos lleguen las canas para poder transmitir nuestro legado. Les quiero hacer una invitación muy especial para este programa que dirige nuestra querida hermana Elaine Enríquez llamado en este tema que vamos a estar viendo ¿Qué dice la Biblia acerca de la vejez? ¡No se lo pierda! ¡No se lo pierda!